Muy buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Goldstream Park hoy miércoles 31 de enero. Disfrútenlo. Una presentación de ExpressBet. Si no puedes disfrutar de las carreras de Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Segundo, Balalín. Tercero para Michelle Lau. Cuarto para la número 5, Tansmo. Quinto para Dean Zom. 71-1 el parcial para los 1200 metros. Está pasando Toe Customer a la punta. Cuando ingresan ya a la recta final, un splainer por la parte central de la cancha. Viene duro contra el puntero Toe Customer que se defiende. Domina Toe Customer. Un splainer. Está a tres cuerpos y se sigue acercando, pero está adelante el número 7, Toe Customer con Miguel Vázquez. Un splainer en el último esfuerzo, pero tarde. Ganó Toe Customer el 7. Segundo, un splainer. Tercero para el core. Cuarto, Nousel Beach. Quinto para el ejemplar número 4, No More Music. Último, Stapleton. Está en punta. Insiste por fuera. Filer Out. Lo mismo hace Zetara por la parte exterior de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park. Domina esa salida. Trae ventaja. Ahora viene volando Pazimomen por la parte exterior de la cancha. Pazimomen, la número 1. Corre mucho y ha pasado a liquidar la tercera competencia del programa. Y no puede perder con Carlos Montalvo. La pupila de Tommy Tijil. Ganó el 1. Pazimomen. Segundo para Sal Salida. Tercero zapareado allí. Zetara con Starchy Rocket y Filer Out. Ya a la recta final de Goldstream Park. Por fuera, Army Mule de viaje. Ha pasado a liquidar. Es muy superior el pupilo de Top Pleasure con Javier Castellano. Solamente paleteándolo pasa a liquidar la cuarta competencia del programa. Fácil en las manos. Army Mule galopando. Va a ganar la cuarta competencia. Le metió 7 cuerpos a este número 3. Army Mule. Segundo para Harry Hick. Tercero para Barry Carifebe. Cuarto para Mary Walsh. Quinto y último, Buglayer. Final de Goldstream Park. Domina a Little Plumber. El número 10. Ataca armónico por la parte central de la cancha. Está en el segundo puesto. En el tercero, el Guerrero Azteca. Pero Little Plumber se escapa en la primera colocación. Trae 5 o 6 cuerpos. Del fondo mejora la natural para el segundo lugar. Pero galopando les va a ganar Little Plumber. Fácil en las manos. Trae 7, 8 cuerpos con Irán Ortiz. Galopólito el Plumber número 10. Segundo la natural. Tercero armónico. Cuarto para My Roll. Ya a la recta final de Goldstream Park. Domina a Mr. Kisses. Su enemigo parece ser Scan. Que busca adentro por la parte interior de la cancha. 45-2. Domina a Mr. Kisses. Se está cruzando un poco. Ahora trata de buscar afuera a Scan. Aunque vuelve otra vez por dentro. Domina a Mr. Kisses. La competencia. Scan ahora sí cae por dentro. Pero tarde. Les va a ganar fácilmente el 8. Mr. Kisses. Un cuerpo y un cuarto. Ganó Mr. Kisses. Segundo para Scan. Tercero Color Me Popó. Cuarto Kraken John. Último Brio Man. Tomó la punta Miss Lamborghini. Se lanza por fuera. La número 7. Cancash de Rats. También Teicastrol. Teicastrol por la parte central de la cancha. Está desplazando la número 6. Insiste por dentro Miss Lamborghini. Miss Lamborghini también mejora la número 7. Cancash de Rats. Contra la puntera. Domina Teicastrol. Cancash de Rats por fuera. Trata de buscarla. Cancash de Rats contra Teicastrol. Que se defiende. Aquí está la llegada por dentro. Teicastrol se defiende. Ganó la de Luisa. Segundo por fuera Cancash de Rats. Tercero para Lizanlisa. Cuarto para Miss Lamborghini. Parcial para los 800 cuando ingresan a la recta de Gostrimparra. Bum, bum. Por dentro se defiende. Pero Storbin está haciendo contacto con la número 10. Y está pasando a liquidar la octava competencia. Se resiste Bum, bum. Por dentro. Trata de volver. Pero se escapa la pupila de William Terrenos con Luis Sáez. Y no puede perder. Insiste Bum, bum. Otra vez por fuera. Pero tarde. Ganó la pupila de William Terrenos número 6. Segundo Bum, bum. Tercero Lexis Doll. Cuarto para Don Bilic. Quinto para Río Mar. La número 7 Bernard Diva. Cuando van a ingresar ya a la recta final Ismael Pleasure. Salmodi ahora trata de meterse en la pelea. La número 7 Isla Rewort no encuentra pase. Cuando domina Ismael Pleasure. Insiste Salmodi. Isla Rewort trata de buscar un pase. Isla Rewort con Leparó. Trata de buscar el pase. Isla Rewort inmensa por dentro. Pasó y liquidó Isla Rewort. Número 4 con Leparó. Segundo Número Reddy. Tercero Maizester Ledge. Cuarto para Salmodi. Qué carrera la de Leparó. Solo buscaba un pase y así lo hizo y ganó la carrera. Está desplazando por fuera. Rewin The House se le viene encima por fuera Mar Vista Miguel. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Mar Vista Miguel la está desplazando por la parte central de la cancha y toma el primer lugar. Mar Vista Miguel en punta. Se lanza ahora Swagger y desde el fondo mejora Bermuda Triangle. Por fuera domina Mar Vista Miguel. La número 11 insiste por la parte interior del Goffo Green. Pero tarde ganó Mar Vista Miguel. Número 11. Segundo por dentro del Goffo Green. Tercero para el 12. Swagger cuarto. Y recuerden mañana jueves primero de febrero. 11 competencias a partir de las 12 y 35 con todo el equipo. Alfredo Alfonso, el Caribe Palma, Claudio Espadro. Y aquí les habla Pedro Cacela por aquí por Ghost Reampar en español. Gracias.